Es así como en primer lugar recibimos a Pablo Medina. Bienvenido al estudio del Gran Debate. Que por sorteo le corresponde el podio número uno. Seguidamente Enrique Capriles Ravonsky. Muy buenas noches, bienvenido. Le corresponde el podio número dos, por favor ocupe su puesto. La única dama de la contienda. Damos la bienvenida a María Corina Machado. Bienvenida, buenas noches. Le corresponde el podio número tres. Diego Arria, muy buenas noches, bienvenido al estudio del Gran Debate. Le corresponde el podio número cuatro. Pablo Pérez, le damos la bienvenida, muy buenas noches. Bienvenido al estudio del Gran Debate, le corresponde el podio número cinco. Y finalmente Leopoldo López, le corresponde el podio número seis. Buenas noches, bienvenido. Ellos son los protagonistas y están ubicados en sus respectivos podios. Todo el país estará atento a sus planteamientos, a los que ustedes tienen que decirle. Pero ellos no estarán solos, porque acompañando a los candidatos y promoviendo el intercambio de ideas sobre los temas que más interesan a los venezolanos, estará un grupo de destacados y reconocidos periodistas. Comenzamos presentándoles a Manuel Sáenz, periodista, compañero de Noticiero Benevisión, conductor además de Al Descubierto. Esta noche tenemos invitados internacionales, periodista Felipe Zuleta, de nuestro canal aliado Caracol Televisión de Colombia. Abogado, periodista y político, columnista del diario El Espectador. También fue defensor del lector en el diario El Tiempo. Ha sido acreedor en dos ocasiones, el premio nacional de periodismo Simón Bolívar. Buenas noches, bienvenido. También le damos la bienvenida a Carla Salcedo Flores, periodista de Noticiero Benevisión y conductora del espacio El Parlamento. Buenas noches. También nos acompaña nuestro siguiente periodista internacional invitado, Félix De Bedú, de nuestra cadena hermana Univision de Estados Unidos. Periodista con extensa trayectoria en televisión, presentador y productor de las cadenas más destacadas de televisión de Colombia. 25 años de carrera profesional. Además ha sido premio nacional de periodismo Simón Bolívar. Muy buena noche, bienvenido. También nos acompaña esta noche Andrina Yepes, periodista ancla de Noticiero Benevisión. Y Eduardo Rodríguez Yoliti, periodista, también ancla de Noticiero Benevisión y conductor de Opinión Meridiana. Ustedes tendrán la tarea de realizar las preguntas el día de hoy. Ahora, una vez que conocimos a todos los participantes, pues simplemente estamos listos para iniciar el gran debate. Les comento rápidamente cómo será la dinámica que emplearemos el día de hoy. Un sistema computarizado selecciona qué periodista realiza la pregunta y qué candidato debe responder. Cada candidato tendrá un minuto para su respuesta. Cuando el candidato comience su intervención, veremos en pantalla un reloj en cuenta regresiva. Pero además del reloj, en cada uno de los podios veremos una señal lumínica, un indicativo visual que se encenderá en verde cuando comience a correr el tiempo. Faltando 10 segundos comenzará a titilar en color rojo, avisándole al candidato que debe concluir su idea. Terminado el minuto, escucharemos el siguiente sonido. Ratificando que ha finalizado el tiempo. Bien, de inmediato vamos a la pantalla, donde veremos quién será el periodista que le corresponde realizar la primera pregunta. Le corresponde realizar la primera pregunta a Felipe Zuleta, al candidato Pablo Medina. Tiene la palabra Felipe. Muchas gracias. Candidatos, buenas noches. Candidato Medina. ¿Eliminaría usted el control de cambios y en caso de que su respuesta sea positiva o negativa, nos puede dar sus razones? El candidato Pablo Medina tiene la palabra y un minuto para responder a partir de este momento. Buenas noches a todos mis colegas. Buenas noches a todo el panel. Buenas noches a las mujeres, jóvenes y hombres de Venezuela. A los trabajadores. El control del cambio, a mi juicio, es una condición necesaria para poder reconstruir la economía del país, desarrollar sus fuerzas productivas. Nuestro gobierno se propone volver polvo cósmico, ese andro de corrupción llamado Cadivi, que se ha prestado para que ministros y generales se conviertan en la nueva oligarquía en Venezuela. Ese es nuestro planteamiento. ¿Ha culminado su intervención, candidato? Sí, señor. Muy bien. Volvemos a realizar el sorteo. Siguiente en la lista para realizar la pregunta. Le corresponde a Félix de Bedú. Le realiza la pregunta a María Corina Machado. Tiene la palabra Félix. Gracias, José Manuel. Primero que todo, a nombre de Univisión y en el mío personal, muchas gracias por esta invitación y un saludo respetuoso para todo el pueblo venezolano que sin duda va a estar muy interesado en lo que se diga hoy. Y, candidata, hoy se va a hablar de todo lo que le interesa a Venezuela, sin lugar a dudas. Pero hay un tema que está gravitando sobre este proceso electoral. Y aunque es un tema que no es político, tiene consecuencias políticas, que es la enfermedad del presidente Hugo Chávez. Y de esto se ha dicho mucho. Desde que está más enfermo de lo que se reconoce, pasando por lo que dice él, que señala que ya está plenamente recuperado, o hay quienes indican que todo esto es una estrategia para recuperar popularidad por parte del presidente. Hoy, incluso, en la televisión oficial veía... Necesito concretar la pregunta, por favor. Sí. Hoy veía en la televisión oficial mucho programa hablando de este tema. Para usted, ¿cuál es la realidad de la enfermedad del presidente y qué efecto político tiene? Tiene la palabra la candidata María Corina Machado. Un minuto para responder a partir de este momento. Buenas noches a todos. Buenas noches a ti, Félix. La realidad es que si viviéramos en un régimen democrático, la información clara y transparente sobre la situación de la enfermedad del presidente sería el conocimiento de todos los venezolanos. La realidad es que si viviéramos en un régimen democrático, frente a una sensación de desgravedad en la salud del presidente, se habrían activado los mecanismos que están en la Constitución para que el presidente pudiera atender su salud y el país no vivir la incertidumbre de una situación como la que plantea la gravedad de esta naturaleza. Lo que sabemos los venezolanos es lo que ustedes, los medios de comunicación, han publicado. Pero la realidad es que Venezuela, Venezuela, necesita una transformación profunda que va más allá de sustituir un presidente. Plantea transformar una sociedad, transformar sus valores. Y esa es la agenda que tenemos prevista y que vamos a lograr el próximo 7 de octubre. Bien, finalizada la exposición de María Corina Machado.